Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un super mega ultra haul de Primark Hacía tiempo que no iba y bueno me junté con una amiga Fuimos y se lió todo esto Voy a empezar porque no quiero que se haga un vídeo ultra largo Voy a empezar por esta bolsita que son cositas pues así random Son cositas de maquillaje, tonterías ¿vale? Voy a empezar por esta paleta de iluminadores Es de la sirenita, es preciosa Como veis aquí estaba rebajada de 8 euros a 5 euros Y es esta maravilla de aquí Es preciosa Los iluminadores de Primark tienen una calidad buenísima Y bueno, os dejo mi Instagram por aquí Porque la he utilizado varias veces por allí ya Pero tengo pendiente grabaros un vídeo Probando todo el maquillaje de Primark que tengo Y cositas nuevas que pueda comprar para enseñaros Y ya os digo, estoy super contenta A lo mejor 8 euros no me hubiese gastado Pero 5 la veo super bien Este por ejemplo de aquí De la esquinita lo utilizo mucho de colorete Y queda precioso Da una luz buenísima Y no sé, me pareció muy guay 6 iluminadores por 5 euros Luego compré una cosa que no es nada interesante Pero a mi me va muy bien Son estas 3 toallas de baño Son pequeñitas Voy a sacaros una Cuestan 2 euros Y yo las utilizo mucho Para secarme la cara Y si habéis visto mi vídeo De cómo eliminé el acné Y todo eso Una de las cosas que hice Fue cambiar De secarme con la toalla de las manos normal A secarme con una solo para la cara ¿Vale? Porque en las toallas se guardan muchas bacterias Y bueno, utilizo una solo para la cara Y estas van super bien Y bueno, son toallas de bidet De toda la vida Y salen buenas Y oye, por 3 euros O sea, 2 euros 3 toallas Está super bien Luego compré dos paquetes de calcetines De estos así Tobilleros Negros Que son los que utilizo para el gimnasio Unos ponen Ah no, son iguales Son de la misma línea ¿Vale? Pensaba que eran diferentes Porque son diferentes Estos son más gorditos Y estos son más Más finos ¿Vale? Estos traen 5 pares Y estos 3 pares Porque estos son más gordos Son más para el invierno ¿Vale? Unos, los de los 3 pares Cuestan 3,50 Y los otros 3 euros Porque estos son más Más buenos ¿Vale? Pero bueno Yo lo voy renovando Muy Muy frecuentemente Porque los calcetines Siempre se ponen super feos Se pierde uno En la lavadora Lo típico que nos pasa a todas Me compré este paraguas Que me costó 5 euros Y lo compré Para llevarlo En la mochila del trabajo Porque es muy pequeñito Y en un bolsillo lateral Me cabe Y pues me gusta llevar paraguas Tenía uno Así pequeñito Pero lo perdí Se me suelen romper Antes de perderlos Pero no sé dónde lo dejé Y bueno Supongo que me lo dejaría En el trabajo En algún lado Y no apareció Luego nos compramos esto Mi amiga Patria y yo Nos los compramos las dos Porque nos encantó Es como un bote Que se divide en cuatro Os lo voy a abrir Cuesta 2 euros Voy a quitar esto Para abrirlo Es súper apañado Para ir de viaje Vale Vale Ya se ha caído la pegatina Son cuatro botes Vale Que se juntan en uno Y se sacan Vale Jolín Ahora no lo voy a poder sacar ¿O qué? Ah vale Que llevan una pegatina Aquí debajo Jolín Ya decía yo Que a lo gasto Carla No puedes hacer siempre las cosas De verdad Mirad Se salen Vale Se sacan de su De su base Y pues eso Para llevar Yo que sé Pues en uno el gel En el otro el shampoo En el otro el tónico Yo que sé En el otro el desmaquillante Entonces Haces así Y van todos juntos Y vienen con las pegatinas Para poner el nombre Y está súper bien Oye Por dos euros Yo que viajo bastante Pues me viene Muy muy bien Luego compré algodones Que siempre que voy a primar Cojo algodones Porque me flipan Me van súper bien Les han cambiado Como el envase de fuera Espero que sean igual Que los que eran rosas Porque a mi me van muy bien Cuestan dos euros Y vienen Cien unidades Y yo cogí las grandes Pero tenéis también Los discos pequeñitos Voy un poquito rápido Porque tenéis de ropa O sea Vais a flipar Con las cositas de ropa Que me he comprado Porque hay cosas Realmente Monérrimas Me cogí estas tijeras Para las cejas A ver si Lo podéis ver bien ahí Que llevan como un peine Y son para recortar las cejas También Si habéis visto Tengo una carpeta en Instagram Que lo enseñé una vez Como me hago las cejas Yo me las quito con pinzas Yo tengo la forma hecha Desde que me las hice La primera vez Con 14 años Porque yo Tengo entrecejo Hasta aquí Y luego me vienen Los pelos también Hasta aquí Si me las dejo crecer Y crecer Yo de pequeña Tenía un entrecejo Horrible Y con 14 años O así Me lo quitó mi tía Y la verdad es que Desde ese momento Me hago yo la forma Y todo Y lo que hago Con el pelo Que me sobresale mucho Pues me lo recorto Con unas tijeritas ¿Vale? Que tengo Me lo peino así Con un peine para arriba Con un peine especial De pestañas De un gupillón Y la recorto Pero vi esto Que son como rollo Para vaciar Y oye Que me pareció Un apaño muy guay A ver si funciona bien Si funciona bien Ya os contaré Cuesta un euro con cincuenta O sea No tenemos mucha pérdida Si luego no funciona Estas dos cositas Las voy a enseñar juntas Porque van como unidas Me compré estas pestañas postizas Que bueno Yo y mi afán de aprender A ponerme pestañas postizas Pero bueno Como no tenía tampoco Un pegamento bueno Mi amiga me dijo Cógete el dúo Que es el más famoso Y encima creo que En Primark Me costó cinco euros Cuando es bastante más caro O sea que súper bien Y las pestañas cuestan Un euro con cincuenta El otro día Hice unas historias Maquillándome en Instagram Y os pregunté Si queríais que hiciera Un directo un día Poniéndome las pestañas A ver Que sale de ahí Y me dijisteis que sí Así que lo tengo pendiente De hacer A ver si me sale Porque es que soy Lo más torpe del mundo Y luego por último Así de chuminadillas Nos compramos las dos esto Que Pone aquí dos cincuenta Pero nos costó Un euro O sea estaba rebajado Un euro Lo que no lleva La pegatina roja Y son Un espejito Es un llavero espejito Lo voy a abrir Es un llavero espejito Pero yo no me lo compré Por el llavero Me lo compré Por el otro que viene Joder Ya le podrías haber Quitado los plásticos Antes de grabar El espejito es este Que es un espejito Normal y corriente De estos de corazón Pero yo me lo compré Por esto Porque es un llavero Que tiene Mogollón de limas Pequeñitas Para las uñas Y ya sabéis Que yo Ahora me las he cortado Pero yo siempre llevo Las uñas super largas Y siempre se me descascaría Una por el lado Tal Y siempre tengo que llevar Las limas super a mano Y esto me pareció Super práctico Y las dos cosas Por un euro Esto lo voy a guardar Para llevárselo a mi abuela O algo Porque yo no me lo voy a poner Pero esto Me pareció Una ideaza total Y oye Para tener ahí en el llavero Que las llaves Siempre las llevas encima Muy guay Venga voy con la ropa Que es lo interesante Porque hay verdaderas joyitas Voy a empezar Pues lo que En lo que hay más encima Que son unos leggings De deporte Ya sabéis que yo voy Intento ir Al gimnasio Cada día Y utilizo muchos leggings De estos Salen super buenos Los del Primark Siempre que os enseño Los outfits en Instagram Y tal Carla ¿De dónde son tus leggings? El 90% Son del Primark Son de tiro super alto Que mola Porque te agarra O sea Te sube hasta debajo del pecho Y no se bajan Y eso mola Porque se hace sentadillas Cualquier cosa Está super bien Son tobilleros Tienen ahí en el lado Como un Como unos agujeritos Quedan monísimos Jolín Quedan monísimos Hacen una figura Super bonita No se mueven Son gordos O sea No se transparentan Buenísimos Y cuestan 11 euros Que están Buah Super bien Tenéis el top a conjunto Guapísimo Pero no encontré mi talla Hice a mi novio Que me llevase A otro Primark Que hay aquí en Barcelona En la Illa Diagonal Que ahí no se puede aparcar Es un rollo Para ir con el coche Y le dije Llevame con la moto A ver si encuentro Y no No lo he encontrado Solo hay tallas grandes Pero si lo encuentro Si encontráis el conjunto entero Queda precioso Y eso que a mi El color granate No me gusta mucho Porque yo Mi uniforme del trabajo Es granate Y le tengo un poco de manía A este color Pero No se Que queda Muy chulo De verdad Me encanta La joya de la corona Del hall Es este abrigo De verdad Si lo podéis tocar Y vais a flipar Es suave Sabéis las mantas Estas Del sofá De estas así Suaves Pues es como una manta Del sofá Es caído Es como de algodón Vale Os saldrá un clip Mientras me lo pruebo Porque Esto lo tenéis que ver puesto Tiene un rollazo Increíble Increíble Me hubiese gustado Cogerme una tallita menos Porque es Oversize Es grandecito Pero no No la encontré No la encontré Y me gustaba demasiado A ver Que este me queda bien Lo que pasa es que la manga Me queda demasiado ancha Lo que pasa es que yo Le doy como una vuelta Y ya está Me cogí la talla XS Y vale 24 euros Es brutal este abrigo Me ha flipado La talla XS Jolín Tengo unos mocos Me estoy pillando Una galipandia Pero de las buenas Y yo con el aire puesto Lo voy a apagar Porque Vamos a ponerlo En el kit Porque si no mal Pues eso La talla XS Equivale a la 34-36 Y Pero es Es muy grande Vale Si encontráis la 2XS Si sois así de mi talla Os irá mejor Pero bueno Este igualmente Queda brutal Es suave Es amoroso Me encanta Estoy deseando que haga frío Para ponérmelo ya Luego me compré esta camiseta Que la he vuelto a meter ahí Pero ya me la he puesto No lleva la etiqueta Porque es eso Ya me la he puesto Es una camiseta básica De estas así de tirantitos Crop top No se ve mucho el ombligo Tiene el El pespunte de abajo Así arrugadito Y esta estaba rebajada Que costaba 5 euros A 2 A 2 euros O sea que es súper bien Yo en verano Solo llevo estas camisetas Y aunque hace calor Me las sigo poniendo muchísimo Luego me compré Dos jerseys De estos básicos De cuello alto Porque en invierno Me los pongo muchísimo Me encantó Este color piel Es brutal Los tenéis igualitos O sea también La misma versión Pero de cuello normal Como ahora la camiseta Que llevo puesta Que he cogido uno Del cuello normal Lo veréis Pero los tenéis en todos los colores Y estos cuestan 8 euros Y yo me cogí de este La talla S Porque son muy pegaditos Y tampoco quiero que me vayan Ahí ultra estrechos Porque luego estas cosas Siempre me da la impresión Que se encogen un poquillo Sabéis A la hora de lavarlas Pero el color me pareció Monísimo Monísimo Veis Aquí está el otro Que os digo que tiene Cuello normal Vale Ahí tenéis el cuello normal Es como de canalé Cuesta igual que el otro 8 euros Y este sí que me cogí La 2XS Porque este estira Como más que el otro Sabéis Estira muchísimo Y esto me gusta Que quede bien pegadito Al cuerpo Pues para ponerlo Imaginar Con la falda que llevo Ahora que es de tiro alto Metidito por dentro Pues queda muy bien Y yo estos también los uso Para debajo de jerseys Muy gordos Siempre me pongo Cositas de estas Y por 8 euros Salen súper bien Porque estos jerseys Los tenéis en tiendas Como Verskastra Y varios tal Y suelen costar No bajan de 10 euros O sea No bajan de 12,90 Y oye Que salen muy buenos Luego otra de las joyas De la corona Del haul Es este jersey De Miki No me digáis O sea No me digáis Yo cuando lo vi Ahí de lejos Flipe Dije Por favor O sea Lo necesito Queda de bien Tiene un cuello Como muy grande Es como de Chenilla La tela Queda precioso Yo me cogí la talla Para que os guiéis La talla 40,42 O sea Me cogí la talla M Y cuesta 20 pavazos O sea Cuesta 20 pavos Pero os digo Que es un jersey Que se le ve bueno O sea Es un jersey Y que esto En el Zara Te piden 50 fácil Y es eso Yo me cogí La talla M Para que me quedara Más anchito Pero tenéis Desde la 2XS Hasta la XXL Y oye Monísimo Monísimo Estoy in love Con este jersey También Luego me cogí Otro de los básicos Como que os he enseñado Marrón De cuello alto Pero De color gris Porque el gris El gris No me puede faltar En mi armario Me flipa El gris También La talla XS 8 euros Y Espero que este año Se lleven también Mogollón Los cuellos altos Porque Estos así que son Como de canal No me agobian tanto Como los que se llevaban Antiguamente Cuando yo tenía 20 años Que estos se llevaban Muchísimo Los cuellos altos Eran como más Más repegaos Pero estos quedan Más anchitos Y quedan muy Muy bien Y es eso No descarto ir a por otro color Porque Me veo todo el invierno Yendo con esto Y incluso me lo pongo Debajo de ejercicio Así Y te pones esto Debajo el jersey gordo Y el abrigo Y vas ultra calentita Y a mi me gusta eso Vestirme por capas Oye Vas a un sitio Te quitas el jersey gordo Y llevas este debajo Y no llevas una camiseta Así fea al interior O sea Que llevas esto Y queda bonito Otra de las cosas Que necesitaba Era un pijamita Ya calentito ¿Vale? Porque ya ha empezado A hacer un poquito De fresco O sea Yo hay días Que hace mucho calor Como hoy Pero hay otros días Que ya hace fresco Y a mi me gustan Los pijamas De estos calentitos ¿Vale? Vi este Del Winnie the Pooh Yo no soy muy fan Del Winnie the Pooh Pero Me gustó ¿Vale? Me gustó Porque era Es como de felpita Pero finita ¿Vale? No es de los que tienen ahí En las estanterías Esas Que son como ultra gordos O sea Yo esos Me agobian para dormir Pero con este Puedo dormir perfectamente Y también lo utilizo Para estar por casa Y ya os digo Es una tela Como es franelita Pero muy finita ¿Vale? Y la parte de arriba Es así Me cogí la talla XS de arriba Costaba 12 euros No es nada barato Por ser del Winnie the Pooh Si hubiese encontrado otro De así De esta tela Que os digo finita Pero que no hubiese sido Del Winnie the Pooh Que hubiese sido De marca Primark Para que me entendáis Pues me hubiese cogido ese Pero como solo vi este Y buscaba esta tela Pues me cogí este Y ya está Y la parte de abajo Me gustó mucho Porque tiene puñito Que es importante el puñito Porque odio que se me suba El pijama para arriba Y también es De tela De esta de felpita finita Monísimo Queda monísimo Así pegadito a la pierna Que esto mola Que no te quede súper ancho Para no sé Como que me siento más arropada Y también costaba 12 euros Y me cogí la talla S De abajo ¿Vale? Y ya os digo Mola también Porque tiene para apretar Para apretar la cinturilla Porque muchos de los pijamas De Primark Esto lo tienen de adorno Y no mola O sea a mí me mola Hacerme pum Y apretármelo a tope Pero muchos no lo tienen Y este sí que lo tiene Y por eso me gustó Pero bueno Que en total 24 euros El pijama Pero que Lo voy a amortizar Porque es lo que utilizo Más que nada Para estar siempre por casa Calentita Y para irme a dormir Y eso Luego me cogí Esta sudadera Que me flipó ¿Vale? Yo en octubre Del año pasado Ahora ya va a hacer un año Estuve en Estados Unidos Y pasamos por Sacramento Que es lo que pone en la sudadera Sacramento Y abajo pone Sacramento Y abajo pone California Y es una sudadera Rollo crop top Que también Tiene Lo de los cordelitos Aquí abajo Queda súper guay Yo solo encontré La talla S A lo mejor quizá Me hubiese cogido Una talla menos Pero Solo había la talla S Pero queda súper bien ¿Eh? Como me gusta A mí llevar las asianchitas Queda guay Cuesta 10 euros Y mola mucho Pero me la cogí Sobre todo Por lo que pone Porque me recuerda Al viaje que hicimos Que hicimos La ruta por la costa oeste Y me encanta Me encantó Y tiene un rollazo El cuello así Un poquito subido No sé Y me pareció Que 10 euros Estaba súper bien de precio La verdad Las mangas son anchitas Tiene mucho rollo Ya la veréis Puestamente en el clip Pero tiene un rollazo Brutal Luego Me cogí Este top Que lo vi Que estaba súper rebajado Aquí pone 3 euros Pero en la caja Luego me cobraron Un euro Ahí lo veis Es la XS Y es un top así Que bueno Que me lo he cogido Pues básicamente Es eso Para estar por casa en verano Para ir a la playa Para hacer mil cosas Me gusta O sea Está guay Queda muy chulo Y ya está Y que me costó un euro Y oye Por un euro Pues tiene siempre cositas Para estar en casa Y renovar Hice el otro día Limpieza Que os lo dije por Instagram Le llevaba un montón de cosas A mi hermana A mi madre Y eso Y ya Solo me queda Una cosita He ido muy rápido En este hall No os podéis quejar Que luego alguna vez Me decís Carla ¿Cómo te enrollas? Pues yo voy A faena A faena Por último me cogí Un paquete de limas Normales y corrientes Os he enseñado Las para el llavero Pero estas son normales Y corrientes Para tenerlas yo en casa Y cuestan un euro 50 50 No 50 Un pack de 4 limas Y mola Porque vienen Con el estuchito Entonces yo el estuchito Pues esto Lo llevo siempre También En el bolso O pues eso Para estar Para casa Lo que sea Que por un euro 50 Que quien no tiene limas Es porque no quiere Y bueno ya para terminar Antes de irme Quiero enseñaros dos cositas Que me han mandado Desde Octol Y Octol Es una aplicación Donde van colgando Productos Las empresas Y tu pues vas seleccionando Si te interesa algo Y la empresa te selecciona O no te selecciona Para enviarte los productos Lo pueden hacer Chicas por Instagram Chicas que suben vídeos Y tal Y bueno A mi de vez en cuando Ponen cosas interesantes Y pusieron esto Y lo solicité Y me lo han enviado Desde mi rebotica Es un shampoo Con extracto de cebolla Y la mascarilla conjunto Y bueno Muy guay No he probado nunca Shampoos de cebolla Los probaré Ahora que me quiero dejar El pelo un poquillo largo Yo siempre Cuando llevo el pelo largo Me lo corto Y cuando lo tengo corto Lo quiero largo Eso siempre Yo creo que nos pasará a todas Pero bueno Me han dado un código de descuento Os lo dejo en la cajita de información Con el link A los productos y todo Y bueno Esto es una marca De productos naturales Ya he probado El gel íntimo Probé una crema anticelulítica Y la verdad es que son productos Súper buenos Y luego Bobby Brown Me mandó esta máscara De pestañas Que es la Smokey Eye Máscara Es súper famosa Yo nunca la he probado Y también ya os contaré A ver qué tal Porque Jolín Me hizo mucha hilo Y nada Ahora sí que sí Ya está Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Activad la campanita Porque si no os perderéis Todos los vídeos Porque YouTube nos avisará Seguidme en Instagram Porque en Instagram Actualizo muchísimo Subo a diario Lo que como Cuando voy al gym Los outfits Os enseño toda mi vida En verso Y nada Que ya está Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao